El ejército de Sudán y los paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido se acusaron hoy de violar la extensión de la tregua de 72 horas acordada anoche y de continuar con los ataques pese a la entrada en vigor del armisticio. Sin embargo, el ejército de Sudán ha acusado hoy a las Fuerzas de Apoyo Rápido de disparar contra un avión de evacuación turco, lo que provocó heridas a uno de los tripulantes y daños en el depósito de combustible de la aeronave, lo que los paramilitares negaron acusando a su vez al ejército de promover campañas de desinformación y de difundir mentiras para encubrir sus acciones. El ministro turco de Defensa, Ulusi Akar, declaró que el avión militar de evacuación enviado a Sudán para repatriar a ciudadanos turcos estaba siendo inspeccionado por los equipos en el terreno. El titular de Defensa turco confirmó que no había heridos. Como parte de nuestro plan de evacuación de nuestros ciudadanos, unos de nuestros aviones 130 aterrizó en el aeropuerto de Wadi Saidna, 25 kilómetros al norte de Khartoum. Probablemente se produjo un pequeño derroteo durante el destino de nuestro segundo avión. A pesar de ello, nuestro avión aterrizó sin problemas. No tenemos heridos ni bajas de personal. Hay daños menores en el avión y nuestro equipo los está investigando en estos momentos. Hasta ahora, ninguna de las treguas anunciadas ha sido respetadas en Sudán en su totalidad por las partes, mientras que los múltiples intentos de mediación han fracasado. Por el momento, el conflicto ha provocado la muerte de más de 500 civiles y más de 4.000 heridos, según el Ministerio de Salud sudanes, que apunta que la cifra de víctimas podría ser mucho mayor.